qué pasa familia bienvenidos a este nuevo vídeo de padre tv y hoy bueno vamos a abrir algunos cofrecitos que tengo aquí guardado ya hace bastante tiempo vamos a abrir estos cofrecitos y vamos a abrir estos cofrecitos que también está aquí y luego vamos a ver este rally de aquí del señor rey que seguro va a ir digo yo a esta fortaleza que está aquí atrás que bueno este kbk tremendo una fortaleza detrás de otra como es aquí para que el reino 18 46 no pueda pasar a este paso 5 o sea impresionante los o las fortalezas que están montando aquí y al parecer bueno pues están aquí congregando para ir luego a por esta fortaleza y bueno pues mientras tanto vamos a ver con cuál comenzamos comenzamos con esto no que esté aquí este de aquí que creo yo vamos a comenzar pues con los cofrecitos aquí platadas porque esto no interesa a nadie no está no pero no entran cosas malas pero bueno cosas que a mí no me interesa como veis aquí algún recursos buenos no está mal aquí esto no me interesa bueno igual cuando esté luego en kbk lo puedo cambiar esto no está mal y esto no está mal bueno en total estos cofrecitos plateados va pero bueno vamos a abrir los dorados pero teniendo un ojo o la botica teniendo un ojo a este rally por instale aún no ha salido falta uno que serán estos y bueno los de hs a estar atacando aquí a la gente que quiere entrar lo que hay que hacer lo que hay que hacer y bueno no sé lo que van a hacer si van a salir luego porque la verdad el campo abierto no lo tienen controlado y reforzar será bastante fácil así así que bueno aquí ya está saliendo el señor blade pues no es que no play de blogs el señor boss big post este de aquí menudo bicho bueno vamos siguiendo abriendo pues los cofrecitos ahora tocan los dorados llaves doradas bueno no sé si vamos a mostrar es que vamos a abrir los 280 llaves que tenemos por aquí y bueno no estaría estar más si me saliera por ejemplo su común como se llama es el del arquero está aquí arriba este de aquí tutmosis y también ragnar porque tampoco los tengo terminado los otros ya están terminados pero vamos a ver 286 llaves y bueno me sale mucho de ya que tengo terminado aquí tenemos 20 cabezas 10 cabezas 9 17 eso no está mal bulan 12 10 bueno en plan si me faltarían algunos no estaría mal pero bueno como no me faltan luego 53 estrellitas acelerador 69 d de una hora y 50 de 60 por también de una hora de construcción más de investigación 41 bueno para tantas llaves no es gran cosa la verdad que ha pasado ya está bueno va al parecer al parecer por ahora no hay nada no sé si van a poner dalia no sabes que estaba congregando tiene también el son pero no sé para qué bueno vamos a esperar bueno no voy a esperar vamos aquí vamos siguiendo con los cofrecitos o la llave de cristal tenemos 266 y vamos a ver lo que me sale aquí vamos a ver lo que me sale aquí vamos a abrir todo 266 bueno no me ha enseñado la legendario de en serio épico un montón pero legendario nada chaval guau qué fracaso bueno pues así es no me entró nada legendario ni material al legendario ni estos planos tampoco de legendarios nada legendario ala vamos a ver materiales dos épicos cuatro aquí azules bueno de élite guau aquí tiene esto no está mal casi quien tiende de una hora 44 de una hora aquí tenemos algunos recursos que tampoco está mal bueno en corto un fracaso no me salió nada legendario y aquí lo que pasa no sé lo que está pasando no sé bueno se estará agrupando aquí abajo parece por qué va es por qué abajo bueno esto igual va para parar esto igual va para largo igual yo pensaba que mientras vamos haciendo el vídeo y ahí pues este hacían rally pero bueno tenemos más cofres cofres de elección de formación tenemos tres traetes lo que voy a hacer yo es formación de cuña como ya lo sabéis lo que os miráis mis vídeos sabéis que yo voy siempre formación de cuña vamos a abrir de 10 en 10 no 10 utilizar vamos bueno no sé lo que me ha salido vaya tela bueno me ha salido este ataque de arcaro no vale para nada me salió este velocidad de corre colección muy bueno y más para abajo este épico en pesta tenemos aquí con talento la tropa de portada de prueba con más de ataque normal vale no me interesa defensa de caballería 2.2 no está mal aumenta del 2% de la defensa de la tropa de portada bueno va ataque de caballería defensa de infantería daño total eso sí que estaría bien si tenía más de daño total pero no lo hay bueno y lo otro sería todos de elite no aquí hay otro una mierda para armar bueno en plan no me ha tocado nada interés seguimos aquí aún no hay nada no sé lo que estaban haciendo pero bueno nosotros seguimos abriendo aquí los cofrecitos cogemos otro de 10 confirm aquí tenemos tenemos este cuernecillo muy bien lo de carga tropas daño bárbaros vale no me interesa este es tampoco me interesa a ver ataque de caballero 1.1 luego arquero defensa para arqueros bueno de aquí defensa de arquero de de infantería lugar con la pangón 13 vamos a por los legendarios uy esto sí que no está mal tenemos ataque de infantería 2.8 defensa de infantería 1.7 y luego la salud 1.7 no está mal el ataque siempre también va bien en la infantería esto es una caca matón la tropa por tal provocan más de dañabilidad esto no estaría mal ponerlo aquí por ejemplo pero bueno no lo hay y luego aquí mucha velocidad de tropillas bueno nada interesantes seguimos siguiente next one ni un legendario pero bueno aquí tenemos un aumento de la velocidad bueno aquí los atributos son una caca total bueno bueno no vamos va nada legendario los épicos aquí no valen nada recolección velocidad ataque infantería bueno en plan una caca tenemos dos le damos a esos dos y luego cambiamos a los legendarios este creo que no lo he visto no sé bueno le da otro es muy rápido porque es que va fs bueno aquí abrimos los 11 no y los 11 buenos y aquí ahora no toco es no voy a tocar bueno tenemos dos con con esos expresiones la tropa deporte provoca un más de dañabilidad no está mal pero los atributos no valen para nada no valen para nada vamos a ver a este los atributos una caca la tropa deporte provoca un más de dañabilidad de las tropas rodeadas eso defensa de caballería luego bárbaros no sé si lo hemos visto este velocidad marcha bueno más mala suerte que yo no puedo bueno este está mal salud de caballería 3.3 por ciento no está mal no estaría mal tener aquí esto en vez de recolección otra cosa o esto defensa de arquero defensa de caballería bueno no está tan mal esto con ese 3.3 por ciento y luego aquí defensa de caballería 1 puntos ataque de unidades no vale para nada aquí tampoco esto no vale para nada bueno no me ha salido tan bien como pensaba pero seguimos con el último este es el último aquí joder otra vez le he dado si no le he dado este creo que era a ver bueno no me ha tocado nada especial porque si no se veía por ahí arriba coraje eso lo hemos visto eso también lo hemos visto este también ataques de infanterías también luego aquí tenemos es monedas de caballería también lo hemos visto este creo que era bueno en plan en rey bueno recoplando un poco aquí las costas muchos cofres poca cosa poca cosa y aquí tampoco el rally no está viendo menos este está haciendo un rally pero no sé para dónde no sé para dónde va este y bueno hace otro rally bueno pues aquí parece que van a hacer o están agrupando para hacer un rally y aquí abajo pues hay gente combatiendo bueno en plan lo que hay aquí está en mocote 5 a ver mocote 5 bueno es una farm suya de mocote 5 aquí ya es otra farm bueno va muchos muchos kills por aquí eh bueno esto es todo de mi parte gente pensaba que pudiéramos ver un rally pero no hay rally así que pues nada nos vemos en otro vídeo pasarlo bien chao chao gente adiós chau chau chau